Que ellos van a intentar pasar a la fuerza. Aquí pasan 50.000 personas diariamente, hay un tránsito. 50.000 personas van y vienen del lado colombiano, del lado venezolano, y no ocurre nada. ¿Y si pasan con una bolsa de esas cajas? No va a pasar nada. No va a pasar nada. Aquí lo que no puede entrar y no va a entrar es un soldado extranjero. Solo patrio se respeta. No va a entrar, no va a poner un pie en Venezuela, ni un soldado extranjero. Quien lo haga, corre el riesgo de que se le responda como un invasor. Así de sencillo.